Spider-Man lejos de casa es una película que genera sorpresas, aunque bueno, es algo que ya nos viene acostumbrando Marvel Studios. Pero, ¿es realmente la mejor película de Spider-Man? Se lo responderé en este video. Este video contiene spoilers, así que ya tan advertidos, vamos a empezar. El inicio de la película nos enseña cómo han afectado los eventos de Infinity War y Endgame al mundo, especialmente a Peter y a sus amigos. Peter está devastado por la muerte de Tony Stark y quiere dejar al lado su responsabilidad de ser Spider-Man para tomarse unas vacaciones, además de que quiere confesarle a MJ lo que siente por ella. Aquí es donde nos damos cuenta del efecto de la muerte de Iron Man, porque vemos pinturas suyas en todos los países que Peter visita. Siendo una película de Marvel y de adolescentes, obviamente tiene que tener humor y se maneja de la mejor manera posible. Misterio es uno de los enemigos más interesantes del trepamuros, puesto que no tiene poderes, pero es un maestro de los efectos especiales. Y esta desvillanización que le había dado el UCM me daba mucha curiosidad, pero todo fue una mentira. El giro de acontecimientos, enlazado con sucesos pasados de la vida de Tony Stark, como no podía ser de otra manera en esta emotiva película, llegó en el momento clave. Y a partir de ese momento, los ojos desorbitados de los espectadores permanecen hasta el final de la película. Quentin Beck puede ser uno de los mejores villanos que hayamos tenido en el universo cinematográfico de Marvel. Así como esta película parece ser una de las más entretenidas también. Tenemos mucha acción, momentos más que dramáticos, la representación nuevamente de un superhéroe que acaba de empezar y que aún no sabe cómo solucionar los problemas. Pero el factor clave de este nuevo Spider-Man es que es nuevo, y encima tiene solo 16 años, y todo le viene demasiado grande. Hasta que claro, reúne el valor y fuerza necesaria para afrontar los problemas como un verdadero héroe en su viaje. ¿Es Spider-Man el nuevo Iron Man? Sí y no. Al ver a Peter jugar con la tecnología como solía hacerlo Tony, sabemos que reúne todas las cualidades para ser uno de los héroes más entregados a la causa, aunque el pobre necesite vacaciones. Pero Spider-Man es tan único como Iron Man. Los efectos visuales de Spider-Man lejos de casa están muy a la altura de Doctor Strange. Las ilusiones de misterio hacen perder la cabeza al protagonista y al espectador, que no llega a comprender muy bien qué está pasando y cómo salir de esa realidad inventada. Espero que esté nominada a la próxima temporada de premios. Y el soundtrack de Michael Giacchino es simplemente espectacular. El rollo adolescente sigue muy presente en la película. Desde las subtramas de Peter y MJ, los compañeros de clase, el comienzo de la película, hasta el divertido diseño de los títulos de crédito. Es la primera película donde no nos reímos con un cameo de Stan Lee, y es el final de la tercera fase, pero con vistas a una tercera entrega de La Hombra Araña. Las escenas poscritos siempre presentan nuevos personajes o añaden drama a un final de arcoiris, como parecía tener a Spider-Man lejos de casa. Peter Parker vuelve a Nueva York, se siente más seguro que nunca con su papel de héroe y sale con MJ. ¿Qué podría salir mal? En una de las pantallas gigantescas de Times Square se da una noticia de última hora. Misterio en sus últimos momentos decide grabarse incriminando a Spider-Man por su muerte y los destrozos de Londres para irse como un héroe y poner al trepamuros en la peor de las situaciones. Mas no queda ahí la falsa confesión, el personaje de Jake Gyllenhaal destapa la identidad de Spider-Man. Ahora, todo Nueva York y todo el mundo sabe que Peter Parker es el nuevo héroe en las satelarañas. Si bien confesar su verdadera identidad no fue un problema para Tony Stark, para Peter es el fin de su mundo. Pero es que este shock no queda ahí, y es que queda una sorpresa más para los espectadores, quien da la noticia es J. Jonah Jameson, y es el de siempre. J.K. Simons vuelve a retomar el papel de jefe editor que tenía en la trilogía de Spider-Man de Sam Raimi, aunque ahora es difícil que Peter trabaje para él. La segunda escena es más liviana, aunque no por ello menos importante. Nick Fury y Maria Hugh juegan un papel importante en la película, solo para confesarnos al final que realmente no eran ellos, sino a Skrulls bajo el mando de Fury quien tiene unas vacaciones en el espacio. Esto deja muchas preguntas, pero ya habrá un video para responderlas. Así que, ¿es la mejor película de Spider-Man? En mi opinión, no lo es, pero está en el top 3, igual hasta podría alcanzar el top 2, y calificación para esta película es de un 9.7 de 10. Espero que les haya gustado este video, denle like, suscríbanse, activen la campana de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis próximos videos, y ahora sí sin más que decir, nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal!